Dice el refrán que el que va al baño lo hace y no se siente, ¿verdad? Tiene que buscar un buen papel para limpiarse cuando también usted habla de la misma manera que va al baño y no lo siente. Sí. El amigo Tito dijo anoche que le quieren hacer daño, que el video es editado. ¿Polo editaste tú entonces? Sí, no lo editó él porque le decía que estaba hablando. Él porque lo editó, porque él habló en su programa. Lo único que yo hice fue que coloqué esa parte delante del video, pero esa misma parte está en el video directo cuando lo dice. Óyelo bien. Es lo único. Tito, a usted nadie le quiere hacer daño. Usted tiene su programa. Mire, usted tiene su programa como comunicador. Lo tiene como locutor. Pero usted es un dirigente también del partido de la liberación dominicana, un presidente de intermedio, que es una figura de mucho nivel. Y asistente de Chéopane. Dentro de ese partido, ¿verdad? Si usted dijo eso, usted lo único que tiene que hacer es pedirle perdón a la clase. Digo, si usted considera que los comunicadores somos su clase, eso usted lo considera, sí. O si usted tiene un programa de comunicador como político, como lo que usted entiende que debe ser, bueno, ¿por qué decir así? En vez de usted estar reviviendo el asunto, que le quieran hacer daño a esto, sea honesto, óiganlo bien, sea honesto, y diga en su programa, o vaya a cualquier otro programa, si yo me equivoqué, le pido excusa. Queda bien. A mis colegas. Sale por la puerta grande. Pero lo que usted dijo, lo dijo. Sin edición. Sin edición. Y así mismo está el video. En prensa libre, en prensa libre, es el video. O sea, usted dice que los comunicadores somos extorsionadores. Ahora, usted se incluyó anoche. Cuando usted dijo lo que dijo, usted no se incluyó. ¿Y anoche qué dijo? No, él se incluyó, anoche se incluyó él también. ¿Por qué? Repitió lo mismo. Y repitió lo mismo. Pero, cuando usted quiere defender algo, defiéndalo debido a la base que usted tenga de datos. Pero entonces, no defienda algo en base a lo que otros colegas, están diciéndose. Cada quien investiga y cada quien tiene su forma de investigar las cosas. Algunos lo llaman directamente. Mira, estoy entiendo. Y ahí es que está el peligro. Cuando usted lo llaman y le dicen, mira, eso no es así, eso es así, 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 y usted lo suelta inmediatamente. No. Bueno, nosotros aquí en el desahogado investigamos. Y la última sesión en el ayuntamiento nos dio la razón a nosotros. O no emitió el Consejo Municipal la resolución no permitiendo ningún tipo de estación de combustible en ese lugar. ¿Y qué cosa dijeron los comunicadores que le dio el motivo a Tito para decir que estamos extorsionados? Bueno, según lo que Tito dijo, los comunicadores no sabemos nada de medio ambiente. Hablamos prácticamente pamplina, como tú dices, Filias, a veces, porque en ese lugar ahí no se sabe qué es lo que van a poner. O sea, que nosotros, como municipios, tenemos que dejar pasar por alto, que cada quien construya lo que quiera y no lleve ni siquiera los planos al ayuntamiento. Exacto, aún sin saber lo que se va a construir. Claro. Deben dar una respuesta dentro de lo que es un proceso. Y me extraña que Tito, siendo incumbente del ayuntamiento, él desconozca que hay que agotar unos trámites independientemente no se hace para lo que se va a construir. Sí, pero yo le quiero decir a Tito que yo no he visto videos, ni soy gente de cuando se están tratando asuntos serios. Ahora sabe editarlo, sí, muy bien. Yo no soy gente de ponerle zancadillas a nadie, porque, primero, no es mi formación. Segundo, soy eminentemente responsable ante un micrófono. Yo, yo, yo soy responsable, yo. Y este equipo que está aquí en el desahogo. Somos responsables cuando estamos frente a este micrófono. No nos doblega nadie. No, no tenemos que andar detrás de nadie. Porque no ha sido la cultura de nosotros andar detrás de nadie. Ahora, detrás de nosotros hay que andar, porque nosotros somos esto. ¿Qué es lo político? Los políticos pasan cuando están. Y nosotros seguimos siendo lo mismo. Desde el año 1985, nosotros hemos visto pasar aquí infinidad de políticos, de candidatos, de funcionarios. ¿Y dónde estamos nosotros? Es lo mismo de siempre. Ante un micrófono orientando a la población, no desorientándola, como quiso dejar el bichotito en su programa. Y entonces, ah, no, porque dieron dinero para este y para otro. Yo entiendo entonces, que el que está dándole a sus colegas, le pagaron para eso entonces. Claro, porque tú no tienes otra justificación. ¿Qué justificación yo tengo? Que fulano, que fulano, no sepa de este tema, ni de lo otro, nada de eso. Yo no tengo justificación para yo decir que un colega mío que esté en Rica, que esté en Optima, que esté en la 104, que esté en Primo, y donde sea que esté. Yo no tengo justificación para eso. No, porque se no sabe nada de eso. No, jamás. Porque yo no sé de dónde viene cada quien. Bueno, lo cierto es que él debe pedir disculpas. Se lo hemos dicho aquí en el programa, en el de televisión. Es de grande reconocer los errores que uno comete. Y yo creo que son percatas minutas que al final de la jornada nos vean en el mismo lugar y la posición de los políticos, como dice Francis, pasa y nosotros quedamos como profesionales. Y entre bomberos, no, se pisa manguera. Ocho, ocho cuarenta y tres minutos en la mañana. Tenemos cumpleaños. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!